una vez más bienvenidos a su canal de filósofo 777 y en esta ocasión les traigo una noticia de última hora así es una noticia de última hora acaba de aparecer de forma sorpresiva Oscar Pérez el funcionario del 6 CPC que sobrevoló Caracas con un helicóptero robado entre comillas con un helicóptero reapareció el día de hoy 13 de julio en la marcha nocturna que se desarrolló en Altamira en honor a los jóvenes asesinados durante las protestas contra el régimen de Nicolás Maduro como una estrella fugaz uno de los hombres más buscados por el gobierno apareció de la nada y emitió unas breves declaraciones a los medios que se encontraban en el lugar entre el mensaje que anunció lo más importante que recalcó es que a partir de este martes 18 de julio se debe arrancar el trancazo sin retorno en desacuerdo a las recientes acciones del gobierno y en apoyo a la decisión de cambio que anhela la mayoría de los venezolanos él enfatizó el pueblo es quien tiene el poder este 18 todos a la calle sin retorno arranca la hora cero vean el siguiente vídeo y escúchenlo directamente de sus labios para que puedan verificar lo que le estoy diciendo presten atención por favor es hora de que este narco gobierno caiga el 18 un trancazo general nacional sin retorno hora cero la consulta popular se hará con dignidad estaremos en la calle defendiendo al pueblo bien una vez como hemos visto observamos que el inspector del 6 cpc perdón el inspector del 6 cpc óscar pérez hace un llamado directo a todos a salir a originar el trancazo a nivel nacional señores a nivel nacional como lo dice en otro de los mensajes esto es un trancazo para todos no se llamó al trancazo de caracas no se llamó al trancazo de valencia ni de los gochos es el trancazo nacional todos los estados del territorio venezolano por favor a partir del 18 el gran mega trancazo sin retorno vamos a organizar las guarimbas más grandes a más utilicen el ingenio que tienen busquen las cosas que usted crea que van a a impedir el paso de las tanquetas de las ballenas y empiecen a originar trancas en todo el país señores vamos ahora si nos vamos a la parte más contundente vamos de la más la parte más recia de esta batalla donde vamos a demostrar el triunfo del pueblo venezolano estamos a poquitos días de ver la libertad de nuestra nación y es de verdad algo contundente lo que vamos a hacer por este país el movimiento de resistencia unido hace un llamado a toda venezuela escuche a toda venezuela a todos los que están cansados de pasar hambre a todos los que están cansados de las largas colas de no tener alimentos de no tener medicina de la inseguridad a todos aquellos que están cansados de tanta injusticia se les hace un llamado sean chavistas o no aquellos que quieran pasar al lado correcto de la historia a partir de este 18 de julio el gran mega trancazo nacional trancazo sin retorno señores a formarse a equiparse tomar recursos a guardar estar prevenidos porque ya esto es el inicio del fin estamos comenzando la etapa final de la caída de este narco régimen si aún no te has suscrito al canal te pido que te suscribas a mis dos canales para que estés informado de todo lo que va a ir pasando minuto a minuto no te pierdas la información que voy a traer bastante importante y trascendental si eres opositor a este narco régimen si de verdad deseas la caída de este gobierno suscríbete a este canal a estos dos canales a filósofos777 y a contracara porque la cosa se va a poner dura también les invito a que visite mi página web www.filosofos777.com y nos mantengamos informados porque de verdad estamos en el último minuto tic tac, tic tac para toda Venezuela bendiciones, nos vemos en unos minutos